Ahí está. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Bonita Vino. Oigan, pues estamos a, pues, vísperas, ¿no? De Navidad y de Año Nuevo. Así que, pues, no me pareció más oportuno cerrar este programa que va a ser mi último programa del año. Hablando de espumosos, hablando de burbujas. Porque, bueno, para mí pensar en burbujas me hace llevar a pensar en festejar. En festejar, en celebrar. Así que por eso hoy les traje un invitado increíble, mi querido amigo Kevin Brandy. Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Les presento a Kevin, él es sommelier y representante, un embajador de Henkel Freysenet. Y, de verdad, no puede haberles traído un mejor experto para este día poder hablar de burbujas y de espumosos. Gracias, Kevin. No, gracias a ti, Ada, por invitarnos a tu programa. Nosotros más que emocionados de poder colaborar en el aprendizaje de este mundo del vino que es muy amplio, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues, cada vez tienes ahí una vena muy, pues, ya lo van a ver. Ya lo van a ver ahorita Kevin es un comunicador delicioso de la categoría y les puedo asegurar que después de terminar este programa, todos van a querer salir corriendo a abrir una botella de espumosos. Así será, ya verán todos que, la verdad, la gama de espumosos te va a dar mucho apetito, mucho antojo, te va a llevar a otros mundos, a otros paisajes, inclusive para cuando tú los bebas, y unas experiencias únicas, la verdad. Seguro. Oigan, pues, antes de continuar con el programa, le pedía a Kevin que me permitiera tomarme una pequeña licencia para dedicar este programa a una persona muy especial. Ayer tuve la sensible pérdida de un gran, gran amigo, amigo muy querido. Y, bueno, pues, hablando de celebrar la vida, creo que, pues, eso, aunque él ya no esté aquí ahora, siempre, él fue un regalo, un regalo maravilloso en mi vida y en la vida de todas las personas que lo conocimos. Así que me pareció que era, quería dedicarle este programa para celebrar su vida, para celebrar el regalo de su vida y porque así será, así será siempre. Es una persona que amerita que siempre le tengamos presente y que siempre sigamos brindando y festejando con él y celebrando, celebrándolo a él toda la vida. Así que este programa, pues, con todo mi cariño para él y para todos los amigos que lo quisimos, lo quisimos tanto. Gracias por permitirme tomar nuestra licencia. Y, Kevin, pues, te dejo la palabra. Hablemos de burbujas, hablemos de la categoría de espumosos, que es súper bonita. ¿De dónde podemos encontrar, Kevin, como los primeros orígenes de la categoría? Cuéntanos. Claro, claro que sí, Ada. Bueno, pues, platicarles un poquito. Hoy hablaremos de vinos espumosos. En la categoría de vinos espumosos hay diferentes subcanales o subsectores que podemos llamar que hay espumosos que son gasificados artificialmente y otros forman por formato adicional, que es la forma que le conocen, por no decir natural. Y, aparte, bueno, otros que nada más tienen una pequeña gasificación, que igual es una inyección artificial o una pequeña fermentación que pudo haber generado en ciertas botellas. Platicar espumosos. Espumosos, realmente, en el tema del vino, bueno, si hablamos del vino, vamos a hablar de, inclusive, años antes de Cristo. Y en esos años antes de Cristo, pues, como tal, no existían las burbujas. Mucha parte de la Biblia menciona como, no sé, unas 500, 600 veces en todas las lecturas el vino, el vino y el vino, pero jamás hacen una mención de una burbuja, de un aire incorporado en el líquido o de alguna celebración que se haga con este tipo de vinos. Si no es hasta el siglo aproximadamente XVI, que en la región de Francia, como saben, Francia es de los primeros países de donde se empieza a elaborar vino y donde hoy en día se le conocen grandes, a grandes etiquetas de vino como las más reconocidas del mundo. En esta región de Francia está la región de Champagne. Muchos ubicamos el Champagne por tema comercial, por tema convivencia, por tema celebración, pero como tal, no caigamos como que la idea de que el Champagne, conocemos hoy en día burbujeante, pues fue la primera bebida descubierta en la región. Si nosotros tuviéramos ahí como que un mapa y podemos ubicar dónde está Champagne, Champagne está en la parte norte de la Borgoña y si hablamos de la Borgoña, en la Borgoña se conocen muchos Pinot Noirs, muchos Chardonnets, o sea, buenos vinos que han sido desarrollados y se les ha dado una denominación de origen de la Borgoña y en Champagne también se hacían estos tipos de vinos, se hacían vinos, les llamamos vinos tranquilos, se hacían buenos Pinot Noirs, buenos Chardonnets, con unos matices muy delicados. ¿Y por qué menciono estos dos tipos de uva en específico? Porque hoy en día son la base para poder hacer un Champagne. En la parte de la viticultura, es muy interesante el factor del clima. Si no tuviéramos un buen clima, sería casi imposible poder generar vinos. ¿A qué me refiero? En la cuestión de uvas tintas, si nos vamos a vinos tintos, ¿qué es lo que buscamos en un vino tinto? Tal vez ese sabor alcohólico, ese sabor tárlico, el mismo afrutado, y bueno, entre otras características. Pero si te vas a un Chardonnay o a un vino blanco, te buscas frescura, para no confundirles las ideas exactamente, mucha frutalidad. Pero cada clima tiene que podernos ayudar para poder llegar a estos factores. En cuestión de uvas blancas, necesitamos climas fríos, o bueno, noches frías, y con algunas horas sol de verano. En las uvas tintas, de alguna u otra manera, necesitamos casi lo contrario. Necesitamos a lo mejor más horas sol, veranos no tan fríos, perdón, inviernos no tan fríos, ¿para qué? Para que con mayor sol, tengamos más azúcar en la uva, y este azúcar nos pueda ayudar a generar un mejor grado alcohólico, y bueno, de ahí nos derivamos. Pero en cuestión de la región de la Borgogna y de Champagne, son dos regiones que tienen climas, pues, pocas horas sol, y muchas horas frías de la noche. Entonces, la acidez siempre va a ser muy marcada en este tipo de vinos. Por eso, estas dos uvas, si hablamos de un Pinot Noir, vamos a hablar de Pinot Noir como un vino que no es tánico en exceso como un caro de su vino. Sí, es bastante más noble, ¿no? Exactamente, que no te exige necesariamente que tengas algo graso, algo muy fuerte para tener lo que maridar. Y el Pinot Noir, su clima, por eso aquí en México es muy complicado encontrar ciertos Pinot Noirs, pues, no digo que bien hechos, sino que con las características originales que pueda tener la uva. Ok. Porque, pues, aquí en México suprimos muchos climas, le llamamos mucho a la viticultura extrema. Entonces, allá en Francia, pues, estas dos uvas eran muy emblemáticas porque el clima se prestaba. Y la Chardonnay, que es una uva blanca que sí necesitaba climas fríos, pues, bueno, son los Chardonnays más famosos, son tanto de Francia y algunos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todo el clima ayudaba. ¿Qué pasa? Ya adentrando al mundo del Champagne, en el tema del Champagne, pues, también había mucha parte de la parte religiosa, muchas iglesias, los beneditinos que le conocemos. Y había un fraile en especial, que creo que, aparte de que es una marca, lo conocemos bastante bien, que es Don Pierre Perignon. Claro. Él era un monje que se dedicaba a hacer vinos. La parte de la elaboración de vinos para el clero era una parte económica muy fundamental para ellos, porque pues eran los únicos. Sin embargo, lo que quería ser Don Perignon era hacer un Blanc de Noirs, es decir, un vino blanco a partir de uvas tintas. Pero él, al hacer la elaboración, claro, le salía un claret, un vino medio rosado y todo. Y pues, él lo embotellaba, pero él no se fijaba que quedaban ciertos residuales de azúcares. Y estos residuales de azúcares generaban cierta clasificación dentro de los cántaros, o ahora sí que las cantimploras, donde antes se ponía el vino. Pasó años haciendo este experimento y, bueno, pobrecito, un perillón, por una parte, porque él, desde la primera elaboración, no se fijó que había descubierto algo que hoy en día es uno de los vinos más vendidos y más exclusivos que tenemos en el mundo. Pero él pasó años tratando de eliminar estas burbujas y eliminar, eliminar. Hasta que el plano uno se hartó y dijo, yo ya no puedo. Y de gracias Dios se vendió y nos dejó los burbujos. Exactamente. Gracias, don Peñón. Y una de tantas cuenta la historia que se reventó una cantimplora de barro y se atrevió a probarlo, ¿no? Dicen que el que cocina o el que elabora ciertos productos para comer, tienes que probar antes de ofrecer. Entonces, agarró un poco de ese caldo, lo bebió y se sorprendió que, no sé si ubicas, Ada, hay unos dulces que te pones en la boca que son como ojuelitas que te pones en la lengua y te empiezas a sentir. Que te revesen. Que te revesen. Exactamente. ¿Es como se llama? Sí. Pues esa misma sensación, él la logra encontrar. Y él se queda así de, ¿cómo? ¿Por qué esto no está bien? Pero en el momento que él lo está degustando, lo está apreciando, dijo, hermanos míos, vengan, que me estoy bebiendo las estrellas. Se refería a las estrellas, Ada, porque encontraron una explosión de sabores, así fundamental, y de sensaciones que él no comprendía. Bueno, ya cuando él descubre esto, pues empieza con su producción y poco a poco, al final, era muy complicado poder mantener el gas carbónico en estas cantimploras porque para ellos no usaban corcho, usaban tapones de madera aceitados para que pudiera embonar muy bien, pero al final explotaba. Claro, porque estamos hablando de qué año, de... 1650, 1685, Don Periñón fallece en 1715, entonces yo creo que sí estamos hablando por esos años. Entonces, no había tanta conciencia. Estoy hablando de champán, sin embargo, ya en España, ya en Inglaterra, ya en otros lados, ya se hacían diferentes vinos y ya se conocía la de Cornoque hasta que Don Periñón o bueno, todo lo que fue el clero empezó a distribuir sus vinos principalmente a Inglaterra y ya son ellos quienes diseñan como que una botella más gruesa para que soporte la presión. Entonces, esta es como que la parte original de la historia de la elaboración de un champán. Alegra. Qué bonita historia, gracias Kevin. pero es muy... No, al contrario, de verdad sí creo toda la historia de todo tipo de vino a dar. Te sorprendes. Nunca terminas de aprender. Estamos hablando de vinos antes de Cristo y estamos hablando que estamos en el 2020 ya casi 2021. ¿Cuántos años atrás no hay de recetas, de experiencias? Sí. Bueno, lo que nos vino de Jardón Peñón. Es parte de lo fascinante de este mundo, las historias. A mí es una parte que me encanta. Así que gracias hoy por habernos traído ese origen de la champaña o bueno, del espumoso porque luego entonces se vino, se comenzó a llamar champán a partir de la denominación de origen, ¿no? O sea, hasta ese... Así es. Así es, sí, exactamente. O sea, champán tenía como competencia de vinos tranquilos a la misma borgoña. Cuando Don Perignon descubre que con las mismas uvas o queriendo hacer un blanc de noirs para hacer específicos de uva, utilizaba Pinot Noir y Pinot Noir, entonces, él quería hacer algo distinto, descubre la burbuca, entonces, la región de champán dice, ¿saben qué? Pues nosotros nos dedicamos exclusivamente a hacer champán, tenemos Pinot Noir, tenemos Pinot Noir y tenemos nuestra famosa y reina de las uvas a la Chardonnay. Entonces, es donde ya por Pin Champán se dedica a hacer exclusivamente burbujas, pero sin conocer al 100% que el método era una segunda fermentación, porque cuando Don Perignon dejaba algún residual de azúcar en los cántaros, pues él no sabía que lo que sucedía era una segunda fermentación. Él creo que en su momento no lo llegó a comprender de cierta manera, hasta que con unos años remotamente fueron descubriendo que el exceso de azúcar en un vino y con ciertas levaduras naturales, bueno, hablándote de la acción de una levadura, voy a hablarte del pan. Cuando nosotros cocinamos, agarramos y hacemos una masa madre, que ponemos harina, ponemos agua, sal, azúcar, depende de qué vaya a ser tu masa, pero para que esta famosa palabra, para que leude, para que levante, necesitas agregarle una levadura. Sí. Que la levadura, ¿qué es lo que hace? Es un microorganismo que se alimenta de azúcar y harinas. Entonces, cuando esta levadura come, va comiendo, evoluciona de tres formas. Ok. Calor, alcohol y gas. Si hablamos de calor, si tú pones en leudar el pan, tú lo pones al lado de una estufa y prende. Si hablamos de gas, tú lo empleas y genera una burbuja, ¿no? Ok. Alcohol, alcohol tal vez no sea tan excesivo porque no tenemos mucho azúcar en las masas, pero si tú la masa te recuerda al vino o te recuerda al alcohol, ¿no? Entonces, esto sucede en el mismo vino. Cuando tú haces una primera fermentación, suceden estos mismos tres factores, nada más que los genólogos pues no quieren obviamente el gas, si quieren el alcohol y en cuestión del calor, los tanques de fermentación tienen mangueras para controlar las temperaturas o no se va a oxidar. Entonces, para terminar con la parte de champán, cuando ellos descubren la botella que necesitaban tener una botella más gruesa por la misma presión, es porque ya sabían que sucedía una segunda fermentación y esta segunda fermentación generaba unas atmósferas de presión de 5 a 7 atmósferas. Que es una barbaridad. Para darnos una idea a todos los que estamos viendo este programa, los que manejan han tenido oportunidad de viajar fuera de su ciudad, vamos en carretera, vemos un tráiler y explota una llanta, se escucha que inclusive hasta te suma un poco el oído si vas muy cerca y estamos hablando de que una llanta tiene 2 atmósferas de presión. Imagínate una botella con 4 a 6 atmósferas de presión. Por eso es que tenemos este efecto así literal explosivo de cuando se deja abrir la botella y aún se deja escapar el vino, ¿no? Es correcto. De manera explosiva. Al inicio de la práctica tú comentabas que muchas personas tomamos el vino espumoso como un momento de celebración y fíjate que esa famosa presión que se dispara en un corcho es donde nosotros lo adoptamos de celebración, de fiesta, de vida, o sea, porque era era un ruido, era la burbuja desarrollándose por fuera de la botella. Ahora que ya los que conocemos sabemos que esa burbuja que se retira no la debemos retirar porque es muy apreciada. Sí. Entonces, sí hay como que mucha historia. Y que May the Way también tiene ahí su riesgo, ¿no? Porque si no se abre bien la botella y te anda dando o le anda dando a alguien el rebote de ese corcho que viene con esa... Es que se va a casar, ¿eh? ¿Ya? Es como que así se anda acostando un ojo, ¿no? Sí, claro. O sea que también mucho cuidado también con abrir las botellas. sí. De hecho, ahorita tendremos oportunidad de ahí de mostrar una parte del servicio para que todos en casita podamos saber descolchar una botella en estas fechas que se nos va a dar bastante bien, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó con Champagne. Descubrieron esa segunda fermentación, descubrieron que necesitaban un recipiente más fuerte para poderlo encapsular y ahí es donde mencionamos también otra marca que es la vía de Cluquop, que es una vía inglesa, es una reina inglesa que ella puede o parte de sus colaboradores quienes descubren o emplean el tema de la botella más grande, ¿no? Esto, hablamos de vino es como su Champagne. By the way. Exactamente, y es la que tenemos. Y mañana es mi cumpleaños. By the way, por si alguien... Ah, muy bien, saludaremos más aún. Pero fíjate que el tema de la Champagne se vuelve tan popular por todos lados y creo que el tema de mandarlo a celebración o de llevarlo a ocasiones especiales es porque la mayoría de lo que son los monjes o del clero se dedicaban a distribuirle también a los virreyes, como tal, a todo lo que era el sector del virreinato y pues para los reyes era muy casual tener su copa y beber burbujas y hacerlo de una clase más alta comparada contra los plebeños. Entonces, la Champagne por eso realmente nace ahora importante. La producción de Champagne sí era grande pero era tardada porque se dieron cuenta que mientras más tiempo era su proceso de elaboración de mejor calidad podía llegar a ser un líquido. ahorita vamos a poder comparar inclusive dos formas de dos métodos de elaboración de cómo puede ser uno por volumen y el otro por calidad que no quiere decir que el volumen no sea calidad pero pues muchas veces. Entonces, empieza a ser tan popular que, bueno, se empieza a distribuir pues principalmente por toda Europa, por Asia y España que venía atrás en la parte del mundo vitrinícola dice yo no me quiero quedar atrás. ¿No? Y pero a España sí le toca algo muy en especial que hablamos de un poco de historia es el tema de la filoxera. La filoxera es una plaga como sabemos que atacó mucho a las vidas de Europa y principalmente a las uvas tintas. Las uvas blancas casi no porque las uvas blancas tenían mayor acidez y la plaga no era tan no le atraía tanto esto. Entonces, España se empezó a quedar con mucha uva blanca y se empezó a dar cuenta que en Francia en Champagne hacían los champagnes con uvas Pinot Nunez Pinot Noir y con Chardonnay. Ellos decían en España bueno, es que yo no tengo ¿cómo le voy a hacer? Pero España estamos hablando que igual está un poco más al norte y hablando de la región que hace espumosos que es Cataluña sus uvas eran únicamente blancas. Dijeron uvas hablándote que tenemos charelo para llegar a macabeo hoy en día son las tres uvas esenciales para elaborar un cava ojo ¿por qué un cava? El proceso de elaboración de la champaña se le conoce como método champenoise o método tradicional. Por denominación de origen en Francia champán únicamente se puede llamar champán elaborado en la región y con estas tres uvas Pinot Noir y Chardonnay entonces en España no podían llamarle como tal pero en España presumía algo muy importante que por lo mismo que como estábamos en los altos y había climas muy fríos ellos tenían que hacer cabas subterráneas para poder almacenar sus diferentes tipos o estilos de vino entonces cuando se dieron cuenta que en el vino espumoso eran vinos de guarda para su elaboración las cabas las empezaban a utilizar para su recepción y por esa razón España le da la dominación de origen al vino espumoso catalán como cava entonces esto cuando España se suma a Francia el tema de distribución de espumosos a nivel mundial crece importante muy importantemente y todo mundo empieza a querer experimentar y hacer detalles ¿no? y esto por mencionarte mira hablándote de champán yo por ejemplo aquí tengo lo que es un champán Angria Belé en su clasificación Brut pero hay algo muy importante que quiero mostrarles aquí que aquí no hay collarin no se alcanza a distinguir dice 1779 si no mal 1757 ok estamos hablando de esta botella o sea la bodega de esta botella desde 1757 empezó a trabajar estamos hablando de la famosa botella gruesa si nos damos cuenta en el fondo de ella con sus respectivos puntos de seguridad y bueno en su clasificación en este caso champán y ahí vemos que dice en este caso Brut ¿no? que ya ahorita entraremos en la cata en el tema de las clasificaciones de los tipos de azúcar vino ok pero nos damos cuenta aquí también tenemos un cava en este caso tenemos charelo para allá de macabeo igual por nomenclatura o por denominación de origen y que ya dice cava por lo tanto nos dice que es extraña por lo que nos acabas de contar ¿no? es correcto que ya son dos vinos muy diferentes pero muy de la mano y también aquí contamos con un año no se alcanza a distinguir muy bien pero su espático es 1861 si nos damos cuenta 100 años más que la champán entonces hablando de estos tiempos créanme son muy cercanos son muy muy factibles para esto y bueno principalmente estas dos regiones se dedican al famoso método tradicional al famoso método champenoise que consiste en la segunda fermentación dentro de la botella ¿vale? y esta es la elaboración más larga la que te referías a que es una elaboración más prolongada más prolongada exactamente para nosotros poderle llamar champán o cava las denominaciones de origen de ambas regiones nos piden por lo menos tener un mínimo de nueve meses de segunda fermentación para reiterar lo de la segunda fermentación es el vino en contacto con levaduras se deja nueve meses en esta posición ¿para qué? para que la levadura empiece a comerse los azúcares y pueda generarlos alcohol ya no nos va a generar porque el vino ya tiene alcohol ok no únicamente lo que nos va a generar es el gas carbónico ok y como la botella ya está encapsulada el aire no tiene como salir y se va a reincorporar en el líquido poco a poco pero ¿qué pasa? ¿por qué nueve meses? porque las levaduras son muy es una parte muy fundamental para la parte organoléptica de la cata del vino porque nos va a dar sabores y aromas muy distintos a los vinos que son clasificados por método artificial o por método charmar ok entonces es muy importante ahora hay vinos que te pueden generar de nueve meses dieciocho meses veinticuatro meses treinta meses e inclusive en Francia se conocen champans que siguen en levaduras por más de cincuenta años wow o sea aquí estos vinos ya son un bouquet de aromas y de sabores ¿no? siempre y cuando lo sepas cuidar porque también no vas a tener tu cava ahí bajo el sol toda la onda bien húmeda hay que tener ciertas condiciones entonces es algo muy importante en el proceso de elaboración sin embargo hay otro proceso de elaboración que es el charmat el charmat lo utilizamos mucho aquí en México bueno en la parte del norte de México y lo utilizan también mucho en España lo utilizan mucho en California lo utilizan en Italia en Australia y este proceso es igual una segunda fermentación pero ahora la fermentación se hace en tanques de acero inoxidable o sea hacemos todo el vino blanco y rellenamos un tanque y se le agregan levaduras y azúcares y se hace una segunda fermentación nada más que esta fermentación ya no tiene que tardar nueve meses ok la fermentación tarda 22 días entonces nada nada aquí tú estás poniendo levaduras y todo esto dejas un mes aproximadamente de segunda fermentación filtras para quitar levaduras en botellas y vendes para hacerles un imagen de que eso es lo que permite mayor volumen me imagino exactamente es lo que yo me refería aquí con con lo que es cava y champagne hablamos de calidad por tema de tiempo de elaboración ok estamos hablando de que por lo menos son nueve meses imagínense si hablamos del ciclo vegetativo de la vid estamos hablando que el ciclo vegetativo de la vid dura un año después de ese año se hace el proceso del vino que tardamos dos meses aproximadamente aparte de esto le agregamos nueve meses estamos hablando de que este vino para poderse comercializar tardó dos años entonces aquí no es la mejor comparativa pero hablamos de nuestra denominación de origen que es el tequila nuestro tequila para poder realizar un tequila tenemos que tener los maguilles a diez años aproximadamente entonces es casi lo mismo aquí con el tema del vino que hay que apreciarnos cuando se trata de un método champenoir 100% porque hay mucho mucho trabajo detrás mucho tiempo por detrás sin embargo para poner la imagen al método champenoir hay una marca o un estilo de vino italiano que se le conoce como Prosecco que en este caso se los presento aquí tengo un Prosecco y como podrán ver es blanco totalmente pero este Prosecco ya no necesariamente necesita ser elaborado con uvas Chardonnay Pinot Noir Pinot Noir ni Charello ni Paria ni Macabeo hablando de Prosecco se dice que en la historia de Italia era un estilo de varietal que quedó prácticamente ya como se le puede decir extinta pero se le quedó la dominación al estilo del vino hoy en día los Prosecos se hacen con un vino con una uva llamada Glera esta uva es muy afrutada es igual del norte del Véreco y es muy afrutada tiene muy buena acidez y para compararles a los que tengan oportunidad de probar un Prosecco son vinos de aguja o vinos que si tienen gasificación pero una burbuja tal vez un poco más grande o menos persistente sin embargo lo que se busca de un Prosecco es el tema olfativo y gustativo en cuestión de frutalidad o el tema de nariz muy aromática ok si hablamos de Champagne y de Cava estamos hablando que pasó nueve meses con la levadura entonces la levadura como les comentaba va a impregnar aromas nuevos a pan a bollería a diferentes tipos de aromas en cuestión de los Prosecos o de los métodos Charmat tú puedes hacer cualquier vino por hablar aquí en México podemos hacer un Bionier podemos hacer un Chélin Blanc un Uniblan y tú lo metes a un tanque de segunda fermentación y tú lo metes y ya tal cual lo único que tú lo hiciste fue agregarle gas a tu vino blanco ok o sea solo por agregarle gas no quiere decir que le agregaste ni aromas ni sabores ok es únicamente la volumen es correcto ok sin embargo hay Prosecos como es más fácil hacerlos por un tema de tiempo que son 22 días el volumen es mayor hay Prosecos desde 100 pesos y hay Prosecos desde 600 hasta 600 mil pesos ¿no? también también eso nos explica mucho el precio ¿no? de por qué comprar un champán o un cava pues tiene tiene un precio significativo oye que bien acercándonos como al al límite de de tiempo bueno se nos va se nos va avanzando el tiempo y me encantaría que nos platicaras de México porque en México pues obviamente también hace unas cosas maravillosas para no este dejarlo dejarlo de lado y pues que nos cuentes si podemos abrir la botella pues que podemos esperar de lo que se hace aquí en México en esta categoría de espumosos claro sí de hecho bueno guardamos pues sí lo mejor por el final en este caso aquí en México ya somos varias bodegas que estamos trabajando el vino espumoso bueno yo represento a Henkel Freixenet Henkel es una empresa alemana que se dedica al SEC que es lo único de espumoso que me faltó presentarles hoy pero es el mismo proceso de elaboración en Alemania y bueno Freixenet es originario de Salsadumida Noia Cataluña y aquí en México tiene una bodega llamada Finca Saladive que está situada en Querétaro hoy en día Finca Saladive es que se puede visitar aunque ahorita con sus restricciones ¿no? por todo esto pero así es sí de hecho la pandemia nos ha venido a enseñar los nuevos modos de servicio por no llamarle de más nos hemos adaptado y Finca Saladive que es uno de los puntos principales de visitar en el estado de Querétaro bueno recibimos infinidad de gente y hoy por mencionar a la bodega es la líder en México en producción de vinos espumosos ¿no? entonces tenemos muy buenos vinos espumosos y vamos a probar de algo platicarles si me permites como el comercial a ti y por todo lo que nos acabas de platicar de la categoría la relación precio-calidad es impresionante porque realmente tenemos acceso a un vino espumoso de súper primer nivel elaborado con súper procesos de calidad y a un precio que no se compara para nada que está muy lejos de comprarse una una champán entonces ese es ese es mi ese es mi comercial tenemos aquí en México espumosos de súper primera calidad a precios súper razonables así que ahí lo tenemos hay que aprovecharlo ahorita en estas fechas que pues nos vienen ¿no? nos vienen muchos motivos para festejarlo así es Ada pues mira para que no se nos empiece a secar un poquito la boca me permites voy por la botella porque bueno platicarles el tema de servicio de una botella espumosa es fundamental tenemos que tenerlo frío no frío bajo cero o sea si es bueno ayudarnos con una hielera y agua obviamente cuando lo vayas a consumir en el momento pero bueno si no lo vas a consumir en el momento refrigerador dos horas tres horas súper bien ¿por qué? porque como es un vino espumoso lo que estamos buscando es que el gas esté tranquilo que no esté ni agitado porque ahorita que vean como hago el servicio la idea es derramar lo menos posible o más bien no derramar nada de vino y pues bueno creo que aquí en México estamos muy acostumbrados al tema de lo frío que todo lo queremos frío el agua fría el refresco frío la cerveza fría o sea porque hay ciertas temperaturas para verlas y el vino espumoso es la recepción permíteme voy por la boquilla muy bien pues yo mientras mientras tanto estamos acercándonos a la recta final del programa aprovecho para agradecerles muchísimo por habernos acompañado a lo largo de los programas que hicimos este año mandarles un abrazo afectuosísimo afectuosísimo muy grande a todos deseando que pues estas fechas que vienen nos permitan reconectarnos muchísimo con pues con nosotros con la gratitud con el amor y con y con la vida ¿no? con la vida de los que estamos y de los que ya no están y saber que encontrar en todo esto un motivo de de celebración así que con eso creo que tenemos un buen marco para que nos abras esa botella tan deliciosa claro claro que sí claro que sí la verdad lo dijiste muy bien hoy en día estamos celebrando por la vida obviamente estamos celebrando porque a pesar de las circunstancias que hemos sufrido en el mundo pues los que estamos nos toca todavía seguir ahí trabajándole y pues vivir pues bueno hoy hoy celebraremos con nuestro vino estrella de la casa de Fashion Air México que es un Sala Vive y la presentación es platicarles en el servicio porque sí me encanta comentar esto utilicemos nuestro dedo pulgar siempre cuando vayamos a abrir una botella para asegurar el tapón les comentaba que tenemos de 4 a 6 atmósferas entonces no queremos aquí que yo reinete una de mis botellas o le pegue yo al vecino verdad entonces con mucha seguridad nosotros lo que vamos a hacer es desenroscar perdón ahora sí que desamarrar el alambre para muchos si se les hace muy difícil sin que tengan a nadie arriba podemos quitar sin problema el gozal y volvemos a poner el dedo arriba lo único que vamos a hacer es con el dedo índice abrazar el corcho y girar de izquierda a derecha y vamos a empezar a sentir cómo sale el corcho ahí ya va saliendo entonces yo aquí estoy sintiendo la presión ¿no? si yo suelto ahorita se va el corcho segurísimo entonces lo ideal es nada más dejarle una pequeña salida al aire ¡qué elegancia! y poder platicarles es importante ahorita que tengo el corcho en el corcho siempre que veamos que queramos confirmar que es un champenois esta estrella de cuatro picos es la que nos indica el proceso de la duración ok y ahora chicos que venga la lluvia de estrellas que venga la lluvia de estrellas que se haga la magia la lluvia de uno fumoso es que se vea siempre esta famosa burbuja ¿no? que rico yo les tengo que confesar que bueno le dije a Kevin que bueno decidí no abrir mi botella porque bueno pues también estoy ahorita ahí tocada por el virus este pero bueno me ha tratado bastante bien pero bueno pues ahora mismo me encuentro sin olfato y sin gusto así que pues me parecía una me parece una pena abrir la botella y no poder y no poder percibir nada así que no te preocupes yo ahorita les ayudaré a todos lo que tú no sabes es que el vino espumoso es un excelente antibiótico para el coronavirus no, no, no se crean no bueno de que te marea y que ahí te relaja sí, verdad pero bueno todo esto sí es en exceso pero bueno platicarles ahorita lo que vamos a probar es un vino espumoso elaborado de las uvas a que tenemos en brasa aquí en Querétaro tenemos Chardonnay y Pinot Noir si nos vamos en este estilo de vino mexicano a un estilo más champán si podemos ver mi copa tenemos un Perlash que ahora sí que está muy persistente muy fino la burbuja sí es muy delgada y cuando la burbuja es delgada te habla de que el vino ha pasado un buen rato en su segunda fermentación esta sala vive tiene 18 meses hadas de cuenta que estábamos hablando que este vino se empezó a vinificar por lo menos en el 2018 aproximadamente y ya hoy en día lo tenemos acá entonces lo que necesitamos ver para poder calificar que es un buen espumoso es esta imagen preciosa de una corona de burbuja arriba y la presencia de la burbuja de la parte inferior y si nosotros queremos tratarlo tenemos que encontrar aromas a levadura es muy normal encontrarlos por el tema del contacto encontramos bollería huele mucho a frutas pero no necesariamente frutas amarillas encuentro entre verdes ya yéndose un poquito más a amarillas por mencionarte hay una parte fundamental de un durazno que del durazno cuando está verde y ya estás a punto de pasarse igual a amarillo inclusive cuando lo muerdes ese tipo de aromas puedes llegar a encontrar acá que rico probándolo vas a poder llegar a sentir que la burbuja no es una burbuja como la de un agua mineral gasificada que inclusive por más fría que esté haces un gesto de y todavía dices que rica está acá lo que te hace un vino espumoso es una burbuja sutil delicada que te cosquillera el paladar que cuando tú te das el primer sorbo segundo y tercero saben como siempre al primero porque se deslizan solitos entonces espumoso para brindar para estas fechas para navidad para año nuevo es la mejor recomendación y además de que es muy versátil para poderlo acompañar con personas que inclusive no están familiarizadas al 100% con el vino y con diferentes con diferentes estilos de comida también tiene como esa flexibilidad de que es súper fácil para maridar para combinarse con distintos tipos de sabores son muy suaves son muy condimentados creo que en general la champaña es bastante noble para eso bueno espumoso exactamente y fíjate que ahorita mencionabas bueno hace unos minutos mencionabas el tema de la relación precio-calidad yo les puse acá sí un poco de variedad de vinos y por mencionarles precio claro cada uno tiene su distinta cualidad hablando de un champán pues bueno hablando de lo que se remonta de los tipos de varitales un momento de un champán lo vamos a tener entre mil y mil doscientos pesos un cava igual bien vinificado lo encontramos en un precio de cuatrocientos cincuenta pesos quinientos pesos acá tenemos el proseco que repetía no necesariamente por ser volúmenes de mala calidad hay prosecos que cuidan mucho la uva en sus procesos de elaboración y eso le da una mejor cualidad al vino y hay prosecos de cien pesos o hasta de quinientos pesos como este y en este caso que estamos probando nuestro querido Saravide estamos hablando que el precio lo tenemos aproximadamente en los trescientos pesos que ustedes me dirán Kevin tú mismo me lo estás diciendo lo que te compro un champán te compro cuatro botellas de esto claro ojo son cualidades muy distintas pero para nosotros que aquí en México estamos aprendiendo el mundo del vino espumoso yo les recomiendo mucho que conozcan lo mexicano porque lo mexicano va más dirigido a nuestros paladares sensaciones más frescas más dulces dulces no quiere decir que porque tenga necesariamente el azúcar pero sí más amables al paladar y en cuestión del maridaje bueno yo les puedo hablar que ahorita para por ejemplo unos romeritos con este vino sin problema le podemos llegar a quedar muy bien un pavo relleno una gallina rellena un envuelto que son sabores para este tipo de festividades que buscamos que guste a todos con un buen maridaje que el vino espumoso mexicano vamos súper bien y pues para y de paso apoyamos la industria del vino en este país que ahorita necesitamos ayudarnos tanto unos entre todos nos llevamos una experiencia organoléptica deliciosa con un precio súper accesible festejamos la pasamos bien y bueno pues creo que con eso ya no nos hace falta más nada yo creo que nos falta terminarnos esta botella y brindar brindar porque a pesar de que repito que este año nos fue a muchos con experiencias que no buscábamos pues aquí estamos y tenemos que celebrar por ello tenemos que celebrar por la vida como bien comentabas tenemos que celebrar porque pues nuestros seres queridos todavía están aquí con nosotros porque nos podremos reunir porque no nos podremos reunir por cualquier motivo no dejen de de celebrar con vino con vino espumoso con su familia con sus amigos creo que será una bonita experiencia para todos listo pues ya no tengo más que agregar a eso lo dijiste muy bien muchísimas gracias Kevin una delicia poder tener esta plática contigo que nos hayas podido compartir de todo o sea todo esto de la categoría nos trajiste historia datos súper interesantes aprendimos muchísimo muchas gracias yo mañana espero estar ya en mejores condiciones para disfrutar mi disfrutar mi botella verás que sí gracias a todos por acompañarnos hasta aquí te mando un abrazo muy fuerte Kevin un abrazo profundamente amoroso cordial a todos gracias por la gente que ha estado sobre todo pues muy al pendiente muy al pendiente de mí escribirme se los agradezco profundamente nos vemos el siguiente año arrancamos con todo 2021 y estoy segura que vamos a seguir encontrando motivos para seguir brindando así será así será pues muchas felicidades ¿verdad? a todos que tengan un excelente navidad un próspero año nuevo y pues salud salud siempre salud gracias gracias gracias